Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagiBlock.tk Llegamos al análisis del color rojo de M20, la nueva colección que ha salido ahora en julio de Magi, de Gadirin En particular lo vamos a ver dentro de la plataforma MagiCarena porque me parece que va a ser lo más cómodo y más práctico Y además se ven las cartas con bastante calidad Y vamos a comenzar con Ataque Aéreo Temerario Un conjuro que por uno rojo o hace 3 puntos de año a una credura voladora O destruye un artefacto objetivo No es tomar por uno rojo o destruir un artefacto, ¿vale? O hacer daño a una credura voladora, lo malo es que es conjuro, esa es la única pega que tiene Es una carta que es jugable en limitado y es jugable en construido Pero siempre una carta como banquillo, supongo, ¿vale? O sea, no creo que esto vaya a entrar de base jamás en ningún mazo de construido en día limitado Salvo que nos dice una sorpresa muy grande del metajuego, ¿no? Así que no es una carta especialmente buena, digamos, ¿no? Vale, choque, choque sí, choque es una carta excelente No recuerdo cuándo salió exactamente Pero debió ser allá como por Tempest o algo así Por Tempestado o Fortaleza o algo así Hace porrón de años, no sé, montonazo de años Y cuando salió, claro, era una caca Porque en aquella época yo creo que el relámpago Que por uno rojo hace 3, o sea, lo mismo, pero hace 3 Estaba en estándar o acababa de salir de esta área Y a la gente no le hizo mucha gracia que se lo cambiase en el relámpago por un choque Pero es lo que hay desde hace muchos años Y es lo que jugábamos desde hace muchos años Ojo, que en estándar estuvo registrado el relámpago no hace muchos años Yo creo que en M13, M14 el relámpago estuvo Claro, y ahora mismo en Modern es una de las cartas más jugadas, ¿no? Bueno, seguimos con el choque O sea, por eso hace un par de meses yo lo cubraba diciendo ¿Os imagináis que sacan el relámpago en M20? Pues no, han vuelto a sacar el choque Una carta muy buena en cualquier caso sigue siendo buena Porque sigue haciendo más o menos lo mismo Un poco peor, pero es suficientemente buena como para que sea Un pick alto en limitado Es una buena carta en limitado La quieras llevar en limitado Y en construido pues ya sabéis lo que se juega El choque, llevamos ya bastante tiempo con él, ¿no? Así que, buena carta Enfurecer por uno rojo, más tres, más dos hasta el final del turno Es casi un crecimiento gigante Supuestamente el color verde Es el color de los dopadores Y es el color del crecimiento gigante Por uno verde, más tres, más tres Desde el primer día de la historia de Magic ya estaba esa carta Y ahora sacan Un enfurecer Que es el crecimiento gigante rojo Por uno menos Aunque yo ahora que lo pienso Creo que ya había un crecimiento gigante tal cual rojo Por uno rojo, más tres, más tres Creo, a ver si es instantáneo Sí, me suena a mí de Caos Planar De Planar Caos En aquella colección que sacaron cartas como cambiadas de color y tal Sacaron un crecimiento gigante tal cual rojo Vale, esta carta A ver, no es mala en limitado Desde luego que no es mala Cualquier truco de combate es bueno en limitado Y más un crecimiento gigante Y en constru... O sea, es jugable Quiero decir, en limitado No vas a hacer ahí un first pick a esto, ¿no? Pero es una carta que está bien para completar tu baraja Y luego además En construido no es absolutamente injugable De vez en cuando salen estrategias en construido Quizás son más casual que competitivas, ¿no? Pero podríamos llegar a ver mazos monorrojos Agresivos Con dopadores de este estilo O con criaturas de tener dos veces Que hay alguna por ahí en el formato Entonces No es injugable La carta es buena Es buena, es una buena carta Ya digo que no es habitual encontrar en el cor rojo Un topador tan potente Escopebrasas Porno rojo es un 1-1 Que cuando ataca Hace un punto de daño Al jugador Plainswalker Al que está atacando O sea, digamos que porno rojo Es un bicho que pega de dos Bueno, pero un bicho que pega de dos Que pega de uno O sea, en los bloqueos Solo pega de uno Aunque haga un daño extra No es interesante No es bueno Hay... Esto hace muchísimos años Ya digo, en la época de Tempest Cuando salió el choque Teníamos el cachorro de Chacal Que cuando salió por uno rojo Un 2-1 Decías Madre mía Es un león de la sabana En rojo En aquella época Cualquier bicho que pegase dos Costando uno Era el mejor bicho del juego Hoy en día Pues ya no Este tipo de bichos Ya han quedado muy atrás Lo único bueno es elemental ¿Vale? Es elemental Vamos a ver si al final Hay mazo de elementales Pero no es una carta buena Ni en construido Ni en ilimitado No creo que la vayamos a ver jamás Aferrapájaros trasgos Ya dije cuando salieron Las previews de M20 Que esta carta Me encantaba Me encanta esta carta Me flipa Me flipa por el dibujo El dibujo es chulísimo Súper divertido Como siempre con los trasgos Me encanta la... La... La idea de la carta en sí Solamente gana volar Si hay una criatura Que vuele en juego ¿Por qué? Porque se agarra a ella Y es lo que vemos justo en el dibujo Y además es un trasgo súper majo O sea, me gusta mucho Esta carta El limitado yo creo que está bien De hecho hay un trasgo que vuela Hay un trasgo que vuela Porque va en... Ahora lo vamos a ver Va en a la delta o lo que sea Y el trasgo vuela Entonces combina bien con este Los dos son comunes creo Ahora vamos a ver el otro Como digo cuando nos salga Creo que se coste 4 Un 3-2 vuela o algo así O algo parecido Y solo en tu turno Pero bueno Así que yo creo que este bicho El limitado es jugable Es jugable Además tiene que ya digo Sinercias con otras cartas O con otras combinaciones de colores Y en construido no lo creo Construido... A ver... Salvo que haya... A ver... Puede que haya un mazo de goblins En estándar Puede... Aquí lo vamos a intentar Ya lo sabéis Aquí en el canal lo vamos a intentar Pero no, no creo que esto... No creo que vaya a entrar En el mazo de estándar Porque hay unos cuantos goblins Que creo que son mejores que esto Y ya digo El de volar precisamente Además no se jugaría en estándar Asaltante trasgo Redición Que está... Siempre hay un oso rojo O sea de este estilo Por 2-1-2-2 Trasgo Nada, esto no vale para nada Ni para construir Ni para limitado Si en construido lo juegas Es porque no tienes cosas mejores Lo cual es mala señal Aquí tenemos al señor Que parece... No sé por qué me recuerda Que está jugando al squash O algo así O al frontón O algo así Porque parece que está Como una sala de estas Acristalada Que la pareces de cristal Y que está... Que va a darle a... No sé Y la ropa No sé Es un todo, ¿no? Y además Va a ir todo metrosexual Con su barba y todo... No sé Por 2-1-1-1 Protección contra blanco Berserker... Bueno, el Berserker desencadenado Tiene más 2-0 mientras está atacando Bueno, por 2 es un bicho que pega E3 Pero es un 1-1-1 realmente Eh... No es nada bueno Esta carta es muy mala Yo creo que ni de banquillo la necesitas Ni nada parecido Y la han hecho infrecuente además Por cierto, tengo que hacer un día Vídeos sobre reglas Porque... Eh... Mucha gente nos está comentando por ahí El tema de... Que han reeditado Bueno, han sacado de nuevo La habilidad de protección En esta colección básica Desde hace ya bastante tiempo Y... Hay gente que no sabe muy bien Cómo funciona la habilidad de protección Ha dado problemas siempre Protección contra colores Protección contra lo que sea Siempre ha dado muchos problemas de reglas No es muy complicado Pero hay que saber Las 3 o 4 cositas De hecho, voy a empezar a hacer vídeos de reglas Porque me he dado cuenta De que aunque Magic Arena Te lo da todo hecho Y no necesitas conocer las reglas Está bien conocerlas Porque te va a ayudar A no cometer fallos Durante una partida, ¿no? Así que tengo que empezar A hacer vídeos de reglas Y en los próximos días Vais a tener vídeos de reglas Vamos a empezar a trabajar Un poquito con las reglas Y la habilidad protección Es una de las principales habilidades Que tienes que conocer Para no liarla, ¿vale? Para no tirar, yo que sé Un... Yo que sé Ya hablaremos sobre los ejemplos Y no me voy a desviar Ahora con tonterías Bueno, cargador de brasas Otra reedición Eh... Que es otro trasgo Y este trasgo es bastante bueno Por dos rojos Un 2-2 O sea, un oso Pero que lo puedes sacrificar Pagando uno Y hace dos años A cualquier objetivo O sea, es un... Oso Un trasgo oso Eh... Con un choque incorporado Está guay Esta carta es muy buena Es muy buena Si hay mazo de trasgos Seguro que lo vamos a ver Y incluso Aunque no haya mazo de trasgos En las barajas monorrojas Cuando arrote estándar En septiembre Dependiendo de cómo esté El metajuego Y todo este tipo de cosas Ya sabéis A lo mejor Entra el cargador de brasas Si no entra antes Incluso Podría ser Bueno La ventaja es que hace daño A cualquier objetivo Criaturas Plainswalkers Jugadores O lo que sea ¿Vale? Despertador Truenoide Por dos Si es un 1-2 Prisa Es elemental ¿Vale? Este bicho tiene potencial Y de hecho ya he visto por ahí Combos con él en Modern Y... Lo que hace es que cuando ataca Eliges un elemental de tu cementerio Eh... Con resistencia menor Que la del despertador Truenoide O sea, tiene que aguantar menos de dos Tiene que tener menos resistencia Tiene que tener resistencia 1 o 0 ¿Vale? Y la regresas al campo de batalla girada Y atacando esa Trueno Que la sacrificas al final del turno Entonces combina con cartas tipo Bola de rayos Actualmente en estándar no tenemos bola de rayos La bola de rayos era un elemental 6-1 Por tres rojos ¿Vale? Entonces como solamente aguanta uno 6-1 arrolla prisa Ojalá, una burrada por tres Pero que muere al final del turno Entonces La bola de rayos es por tres Te ataco, te pego de seis Y luego muere Pues con este bicho tiene combo Atacas con el despertador Truenoide Te recuperas la bola y tal Cosas de ese estilo, ¿Vale? Actualmente en estándar Yo creo que no le veo mucho sentido Ni mucho juego a esta carta Pero Tiene potencial Tiene potencial Así que bueno Tendremos un ojo encima de ella De momento yo no creo que se vaya a jugar No es bueno en construido ahora mismo Ni en limitado Pero veremos, ¿No? Por cierto, el cargador de brasa No he dicho nada Pero obviamente en limitado Es bastante bueno Bastante, bastante bueno Y en construido también es bueno Una carta bastante interesante A tener en cuenta, ¿No? Y el verser que yo creo que es malo En construido Y malo en limitado Yo creo que casi Para un banquillo te puedo valer Pero en general No es No es la No es la panacea Freir Por incrível rojo Un instantáneo Que dice que este hechizo No puede ser contraestado ¿Vale? Estupendo No es una reedición Creo No, no es una reedición Pero se parece mucho A otra carta que ya vi en el pasado Que hace 5 puntos de daño A una criatura O plenswalker Objetivo Que sea blanco O que sea azul Vale, pues una buena carta Bastante buena carta Para banquillos De hecho mata a Tejeris ¿Vale? A velocidad instantánea Y por incrível rojo Tanto el pequeño como el grande ¿No? Sí, los dos los mata Porque el grande entra Con 4 contras de lealtad Y le sumas uno Entonces Es bastante buena Por eso Contra A ver, de base No creo que esto os vaya a jugar el estándar Pero en los banquillos Vais a ver 3 o 4 copias En muchos banquillos Del Freyr Este muy buena carta Muy buena carta para banquillos Han sacado muchas cartas buenas Para banquillo en M20 Pero muchas Así que parece que quieren apostar De nuevo por el banquillo Que se habían olvidado un poquito de él ¿No? Fuelino de Chandra Esta carta es muy buena Hay pocos bichos rojos Que den mana Y este lo da Por 2 os un 2-2 O sea, otro oso Tiene de ventaja Que es elemental ¿Vale? Entonces, bueno En el mazo de elementales Que ya se está planteando Entraría Pero es que además También entra en el mazo de Chandra Es que también se está planteando Porque da mana rojo Que da mana rojo Para Chandras O para elementales Nada más No está mal esta carta Ya digo que puede que se vean construido En limitado también es bueno ¿Por qué? Porque en limitado hay muchos elementales Y hay Chandras también Incluso infrecuente Hay una Chandra Entonces Es una carta que en limitado Es bastante interesante El color rojo Tiene varios elementales Y poder jugar un elemental Un turno antes Está bastante bien Además que tampoco está mal la carta Es un oso Como digo Si he dicho antes Que puedes llegar a meter esto Incluso de relleno El oso que no hace nada Pues imaginad un oso Que sí hace algo ¿No? Buena carta interesante Para limitado Buena carta interesante Para construir Luego al final El mazo de elementales La gente lo está probando Y de hecho lo probamos aquí también En el canal En el vídeo de acceso anticipado A M20 Que jugamos hace unos días Y lo metimos ¿Vale? Para el mazo de Chandras O para el mazo de elementales ¿No? Y bueno Lo inventamos Máscara de Involación Cuando entra en juego Es un artefacto Por cierto Es un equipo Lo que pasa es que es rojo ¿Vale? Es un poco raro ¿No? Pero hay artefactos Que son coloros Bueno pues cuando entra en juego Pon un token 1-1 en juego Y le anexas este equipo Directamente ¿Vale? La que te lo acabas equipada Tiene sacrificarla Para hacer un daño A cualquier objetivo No es mala carta No es mala carta Para limitado Está bien Aunque será solamente Hacer un daño Pero bueno No Digamos que te pone ya Un 1-1 Y un equipo Que puedes equipar luego A lo que quieras ¿No? Entonces no pierdes carta Y en construido es más flojo En construido lógicamente Esta carta No va a tener hueco Demasiado débil Demasiado floja ¿No? Para que entre En construido Pero vamos Para limitado Es una carta maja No la jugaría como loco ¿Vale? Pero de relleno de algún mazo No estaría mal Mastil de la manada Otro oso Muchos osos ¿No? Por 2-1-2-2 Que si pagas 2 Cada uno de los mastines De la manada Que tengas en juego Gana más 1-0 Entonces bueno En limitado Si consigues pillar 3 o 4 de estos Pues puede ser La fiesta de la espuma Aún así No es ninguna maravilla Es jugable ¿Vale? Es una carta que es jugable Porque el hecho De que la puedas dopar Hace que puedas En los bloqueos Al menos Intercambiarla Por cualquier otra criatura Más grande que ella Eso siempre es una ventaja En limitado En construido no En construido todavía Si tuviese algún tipo De criatura interesante Pero es que encima Es tipo de criatura perro Así que en construido Es injugable Pero en limitado Rabia maníaca Me acuerdo cuando empezaba A jugar a Magic Yo me metía Rabias maníacas En mis mazos Porque decía Si, si Más 2 Más 2 No es mala del todo ¿Vale? O sea En limitado De vez en cuando Se juegan Los mazos muy Muy agresivos Jugan Rabia maníaca En limitado Por dos motivos Para tus criaturas Que sean más grandes Que las del rival Y para hacer Que las criaturas Del rival No puedan bloquear Ese siempre ha sido El truco De rabia maníaca Dices Si, si Rabia maníaca Más 2 Más 2 No, no, cuidado Toma, te lo pongo en la criatura Ya no puedo bloquear Te ataco Y mueres ¿Vale? O sea, pensad en la doble vertiente Que tiene Rabia maníaca ¿Vale? Así que Por cierto Esa es otra carta Que debió salir Si la estaba jugando yo Cuando empezaba Pues debió salir en Tempest O si no fue en el bloque de Tempest Fue en el bloque de Saga Yo creo que debe ser en el bloque de Tempestad Por ahí más o menos Que alguien me corrija No voy a mirarlo ahora ¿Vale? Porque si lo miro es hacer trampa Entonces no estoy hablando De los recuerdos Cuando uno habla de recuerdos Cuando uno se pone A hacer esto De contar las historietas De la abuela cebolleta O sea, tengo que decir de memoria Si se equivoca Se equivoca Ya estará luego Quien sea para que lo mire Y lo confirme No, pues no fue en Tempest Porque salió en viento ligero Que fue la anterior Pues bueno Una carta interesante Para el limitado No es mala de todo el limitado En construido Creo que Es insuficientemente buena O sea, no pasa el corte De construido Por muchos trucos Bueno, trucos Tiene dos trucos O sea, o dopas O haces que no pueda bloquear Una criatura Raptor Merodeador Pues esta carta La estaba jugando Todo el mundo En el acceso anticipado Y ya estos primeros días Ya la estamos viendo Mazos de dinosaurios Con ella Y no es tan mala La verdad es que No es tan mala Y yo creo que Tiene más potencial Del que estamos creyendo Tiene que tener combos O más historias todavía Lo malo es que Una de las subsinergias Es con los dinosaurios De Ixalan Que rotan fuera de estándar Ahora en septiembre No es mala carta Tampoco es una maravilla Pero creo Que será buena buena De verdad Si le encontramos El truco El combo La sinergia especial Hay algo escondido Por ahí Lo presiento Con esta carta Es bastante interesante No es mala Dice A ver Por dos es un dos tres Está guay Ya es más que un oso ¿Vale? O sea Es decir Es mejor que cualquiera De los osos que ya hemos visto En cuanto a estadísticas De fuerza resistencia ¿No? Así que bien Dice Te cuesta uno menos Lanzar hechizos de criatura Esa es una Eso es como si Dese maná gratis El bicho cada turno ¿Vale? Para que puedas jugar criaturas Y luego además Es que tiene otra cosa Bueno Esta es mala Es mala y buena Según se mire Bajo tu control Esta criatura le hace Dos puntos de daño O sea que ya no puedes jugar Bueno Por poder puedes Jugar criaturas de resistencia Dos o menos Pero van a morir Claro Entonces tienes que jugar Criaturas más grandes Pero siempre que un dinosaurio Recibe daño de esta manera Este bicho gana más Dos más cero Entonces la idea es la siguiente Segundo turno raptor Tercer turno Algún dinosaurio Y entonces este bicho Se convierte en un 4-3 ¿Vale? O sea has jugado en el segundo turno Un bicho que pega de 4 El siguiente turno Y has jugado un dinosaurio Que cuesta 4-3 de maná Por cierto Claro Entonces ahora mismo en estándar El mazo de dinosaurios Ha ganado mucho Con el raptor merodeador Lo malo es eso Que va a estar en estándar Un mes nada más O un mes Dos Bueno un mes Un par de meses nada más Hasta que rote en septiembre El formato Pero Pero Mientras esté Vamos a ver dinosaurios Lo malo es que el mazo de dinosaurios Sin el raptor Pierde bastante ¿De acuerdo? La verdad es que siempre que juego Contra los dinosaurios Estos siempre me hacen De segundo turno Siempre un raptor merodeador No sé si eso está pasando Pero siempre me lo juegan Y de tercer turno a veces otro Bueno El regulador de Chandra No me parece bueno Es un artefacto legendario Y rojo ¿Vale? Lo tiene todo Es rara por cierto Por dos Siempre que lances una Mejor dicho Siempre que actives Una habilidad de lealtad De Chandra De un placewalker Chandra Puedes pagar uno adicional En color Bueno de cualquier color Si lo haces Copias la habilidad ¿Vale? No es que le pongas Un contador de lealtad más Solamente que la habilidad Que has activado Con esa Chandra Se copia Y puedes elegir Los objetivos Si los tuviese ¿No? O si los tuviere Porque lo vas a hacer En el futuro Por cierto Tuviere O ese tipo de cosas Queda muy bonito Pero ese futuro de subjuntivo Se usa para el futuro No para el pasado La gente dice tuviere O cosas por el estilo Porque oh Que bien hablo Que bien suena No, no Cuando están hablando De pasado Mal Si está en el pasado Pues al revés No se dice tuviere Bueno El caso es que Las lecciones De la abuelo cebolleta De nuevo Ya sabéis que siempre Digo alguna cosa Sobre las tildes O cosas por el estilo Bueno el caso Volviendo al tema No me parece especialmente Bueno porque Básicamente De por si La habilidad principal Que es esta No hace nada Si no tienes una Chandra Entonces jugar un artefacto De segundo turno Para jugar de tercer turno Por ejemplo La Chandra que cuesta 3 No puedes pagar Una adicional todavía Para activar esto En el siguiente turno Todavía ya puedes empezar ¿No? Y además si Es que el tema De pagar uno más Es lo que hace que O sea yo no creo Que esto se vaya a jugar Luego al final Me cae en la boca Y hay un mazo de Chandra Si lleva 4 de estos Pero es que encima Legendary no puedes llevar 4 Llevarás 2 o 3 Claro por el momento Que has jugado El primero Ya el segundo No te vale para nada Luego la última No está mal Dice por incolor Y girarlo Descartas una montaña O una carta roja Cualquiera Y puedes robar una carta Pero tienes que descartarte Antes de robar Eso es malo Si fuese Robas y luego descartas Pero el color rojo Siempre es así Los hechizos de color rojo Siempre son Los de este estilo Son de primero Descartas Y es un handicap Y luego robas En cambio en el color azul Seguridad cuenta es distinto En el color azul Siempre es primero robas Y luego descartas Bueno No creo que sea una carta buena De acuerdo O sea no lo creo Vale o sea Me parece a mi que Depende de las Chandras Si no tienes Chandras No hace nada Tienes que pagar Mana adicional Luego al menos La salva el tema De la segunda habilidad Pero no creo que esto sea jugable En construido Y el limitado peor Porque el limitado A ver Es difícil que tengas una Chandra A ver Eso sí El limitado Si tienes alguna Chandra en tu mazo Esto sí que es bastante más potente Que en construido Eso sí que es cierto ¿Es jugable En construido Incluso sin Digo perdón En limitado Incluso sin Chandras? Yo diría que no Yo diría que no Porque es una carta muerta Es cierto Que poder descartar y robar Es una cosa buena En limitado Pero te limita A descartar montaña O carta roja Lo cual ya es un handicap Es un problema Y además Y además lo que decía antes Tienes que descartarte antes de robar Nada Estaba intentando verlo En limitado sería muy raro Que la jugase Solo si tengo Chandras Y en construido No creo que la veamos Acto de traición Una redirección También muy típica Siempre hay algún hechizo Tipo acto de traición O amenazar También se llaman hechizos Porque yo creo que la original Que era parecida a esta Bueno era igual Era idéntica Se llamaba amenazar Casi todas las colecciones Traen un efecto tipo amenazar Dice un conjuro de coste 3 Que le robas una criatura Al rival durante un turno ¿Vale? Es jugable Es jugable en limitado Limitado los mazos agresivos Un acto de traición Te viene de lujo Es jugable Si tienes efectos De sacrificar criaturas Porque entonces Le quitas la criatura Le atacas con su criatura Y encima luego la sacrificas Y no se la devuelves ¿No? Entonces la carta No es mala del todo El limitado Y o sea Los mazos agresivos Una copia les viene guay O dos incluso Y en construido También se ha llegado a jugar Esta carta en construido O sea no la menospreciamos Actualmente en estándar Pues quizás no Pero en los entornos De construido de estándar Con muchas criaturas Y mazos agresivos Tal Pues es una carta Que se puede llegar a ver jugar ¿No? Ahora mismo tal como está El tema de los Prince Walkers No la vamos a ver jugar Otra reyección Típico bicho de relleno Alabardera sin miedo Por tres Un tres dos Que no hace nada De relleno total ¿Vale? Un jugable Injugable Inconstruido De relleno paralimitado Barrido de llamas Por tres Hace dos puntos del año A cada criatura Excepto a las criaturas Que tú controles Que tengan volar Muy rebuscado Es muy raro que haya O sea hechizos de este estilo Son habituales Este es instantáneo No es nada malo este hechizo ¿Vale? No es nada malo un instantáneo Que por tres hace dos A todas las criaturas Excepto a tus criaturas voladoras Olvidad la última frase O sea El color rojo No suele tener criaturas voladoras ¿De acuerdo? Entonces Esto básicamente hace dos años A todas las criaturas No está mal este hechizo ¿Vale? Para metajuegos En los que hay muchas criaturillas pequeñas Pues es una carta Que de banquillo va guay E incluso de base Si es un metajuego de criaturas Como el metajuego actual No es de criaturas Esto puede entrar En algún mazo De banquillo Contra las monos rojas O sea en el mirror Por ejemplo ¿No? O contra las white winnies O cosas por el estilo Bueno no es mala carta En construidos Es para banquillos Está bien para banquillos Y en limitado En limitado En limitado es jugable ¿Vale? En limitado yo la llevaría De base seguramente Sí Seguramente el limitado La jugaría Sin ningún problema Es que tampoco se mueve Todavía como es el metajuego De M20 Delimitado Hombre Si el limitado de M20 Son todo criaturas Que aguantan 3 Entonces ya no Pero si son mix Mezcla de criaturas Que aguantan menos de 3 Más de 3 Entonces esta carta Es suficientemente buena Porque como mínimo Te va a salvar una criatura Por delante del rival Hay que tener cuidado Que tú no lleves un mazo Claro De todo criaturillas pequeñas Y que no mueren Pero en la mayoría De las situaciones Sí que vas a querer Llevar una copia de esto ¿No? O dos Bucanero Centelleasta Que nombre más raro ¿No? Centelleasta Ah bueno Como una centella Y astas Porque tiene cuernos Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Es pirata Es minotauro Por 3 Es un 2-4 Prisa Estadísticas interesantes Ya solo por eso Para limitado Está guay Por 3 Un 2-4 Prisa Es suficiente Para que entre en limitado Solo con eso Y tiene otras dos habilidades más Así que Para construido De momento yo creo que No es suficiente Así que vamos a ver Que dice Siempre que descartes una carta El bucanero Centelleasta Hace un punto de daño A cada oponente Vale Esto Inconstruido Da pie a que puedas Montrar algún mazo De descartar cartas De tu mano O algo por el estilo Y por 2 Descartas una carta Eso está guay ¿Vale? Él mismo puede descartar cartas Pagando 2 Y robas una carta ¿Vale? Descartas Robas Está guay El efecto de descartar Robar Hace un punto de daño Además al hacerlo Y activas esta habilidad Solo si el bucanero Centelleasta Está atacando Eso es una pega No sé por qué han puesto Eso es una pega tan grande Bueno para que la criatura No sea demasiado buena Porque si fuese así Sería Al final de tu turno Con mi 6 de maná Descarto 3 Robo 3 Tago 3 Sería un cachondeo Entonces al ser atacando Lo limita bastante más ¿No? El primer turno que lo juegas No puedes El segundo turno Vuelves a atacar Y podrías hacerlo 2 veces Y hacer otros daños extras Esta carta para mí Es un enigma Porque es la típica carta Que es demasiado confusa O sea que no ves claramente Si es buena o no es buena Para construido Hasta que realmente La pongas en mesa ¿Por qué? Porque tiene una combinación De habilidades Muy poco habitual Muy extraña Muy rara Entonces hace muchas cosas Yo no la descarto Como injugable ¿Vale? O sea no quiero decir Que sea injugable Quiero decir que Tiene potencial de ser jugada Ahora mismo yo creo A priori Tal cual No la jugaría Pero si encontramos Sinergias con ella Podría llegar a ser Incluso una pieza clave De algún mazo rojo agresivo O con verde Estaba pensando en el bicho Este verde rojo elemental De la clara chispa Que puedes descartar tierras Para hacer dos puntos de daño Entonces Tiene sinergia con esto No me acuerdo Como se llama el bicho Ese rojo verde elemental Porque no se ha jugado todavía Pero se va a ver jugar Se acabará jugando En el mazo de elementales Supongo O en este mazo Por ejemplo Que permite descartar cartas Y por tanto Este bicho haría daños extras Para limitado está bien Para limitado Está bien por 3 1, 2, 4 Ya está bien Es una estadística De fuerza y resistencia Bastante interesante Luego las habilidades extra Que tienes son buenas Para limitado también Así que limitado Es una buena carta La vas a jugar seguro Y en construida digo Construido creo que le falta algo Pero lo que le falta algo Es encontrar la sinergia Vale Llegamos precisamente A las chandras De las que tanto estamos hablando Chandra Acorita de la llama Un placewalker De los de coste 3 Que siempre son peligrosos Pueden ser O muy buenos O muy malos Entra con 4 contadas de alta Lo cual está bastante bien Sus dos primeras habilidades Son 0 Vale Las dos primeras La primera Pones un contador de alta Sobre cada placewalker rojo Que controlas Normalmente El único placewalker rojo Que vas a controlar Va a ser esta chandra Porque lo has jugado En el tercer turno El primer turno Quiero decir En el cuarto turno Lo mismo juegas otra chandra Pero es que hay que Protegerlas también Bueno entonces es difícil Que eso ocurra Pero bueno Le pondrías un contador de alta A cada uno de esos placewalkers La primera habilidad No es especialmente buena Le subes uno a esta Y no hace nada más Básicamente La segunda Pone dos tokens 1-1 Con prisa Y que lo sacrificas A final del turno Bueno pagar tres Digamos para poder poner Dos criaturas 1-1 Con prisa A este turno Y a lo mejor el siguiente también Y a lo mejor otro turno Siguiente también Bueno no está mal del todo Obviamente el limitado El limitado es suficientemente buena Cualquier placewalker Va a ser bueno el limitado Este bicho Este princewalker Entra con cinco contadores de alta Con coste tres O sea le va a costar muchísimo Matarlo al rival ¿Vale? Porque si otro se ha salido tú El otro ¿Qué va a tener en su tercer turno? Un 2-2 como mucho O algo por el estilo Y este ya tiene cinco contadores de alta O sea no va a poder matarlo atacando Y luego los tokens Son únicamente para ser agresivos Vamos a dar una serie Sigue siendo bueno Y luego Tiene una habilidad de menos 2 Que puede lanzar Puede lanzar Puede lanzar instantáneos O con juros De coste Tres o menos del cementerio ¿No? Y luego se exilian Con choque Por ejemplo Imagina Maná Primer o segundo turno Tiras un choque a su primera criatura Tercer turno Juegas la chandra Estoy hablando del limitado Tercer turno Juegas la chandra Y la subes ¿Vale? De contadores O pones los tokens Uno para hacer un ataque Y en el cuarto turno Hacer la habilidad de menos 2 Tiras otra vez el choque Que estaba en el cementerio Matas otras sus criaturas Juegas tu criatura de turno Esto tiene tres contadores de alta Es decir El limitado es bastante buena ¿Vale? Sobre todo en el color rojo Que vas a tener hechizos baratos Para hacer trucos Matar criaturas O lo que sea ¿No? Está bastante bien para el limitado Para el construido No es mala ¿Vale? Porque entra muy pronto Pero no os flipéis con ella Yo creo que en construido No la vamos a ver Creo A lo mejor me estoy equivocando Pero creo que no O sea Ahora mismo tal cual Prefiero un trasgo portacadenas Por encima de esto Por ejemplo O un jefe de guerra de la legión Que pone tokens 1-1 Todos los turnos ¿Vale? También con prisa Pero además es un 2-2 También se va a fácil de matar Claro siempre una criatura Que un Chris Walker No sé Mira Pensándolo bien Comparado con el jefe de guerra de la legión No es mucho peor Lo que pasa es que los tokens Los tokens O puede ser incluso mejor Los tokens se quedan Del otro Y estas se van ¿No? Así que no sé Y esta tiene más cosas No sé Pues yo creo que no Yo creo que esta carta No es tan buena ¿Vale? No la veremos mucho en construido El limitado sí que es buena Pero en construido no es demasiado Para mi gusto Luego me equivocaré Y sea lo que sea Bueno ya lo veremos Un día haremos la hemeroteca Y miraremos el pasado Y diréis Ah pues mira Te has equivocado en esto En esto En esto Ah pero has acertado En esto En esto Claro si vas diciendo cosas En alguna aciertas Contrabandista trasgo Por 3-1-2-2 Prisa Bueno Para De momento nada Sigo pidiendo Lo giramos Y otra Otra Que otro objetivo De fuerza 2 o menos Se hace inbloqueable El limitado no es injugable ¿Vale? O sea el limitado no está mal Por 3-1-2-2 Prisa Bueno pues a lo mejor Consigues atacar una vez El turno que la juegas Luego ya a partir de ahí Es un 2-2 que no hace mucho Pero Hace inbloqueable A otra criatura que controles Entonces para un mazo rojo De trasgos Pues está guay Yo creo que para construido Es injugable Para construido No es suficientemente bueno Ni en el mazo de trasgos Pero para limitado No está mal Es De relleno ¿Vale? Es jugable A ver Ensartapájaros hábiles Que estaba leyendo Espantapájaros Ensartapájaros hábiles Por 3-1-2-3 Alcance Está bastante bien Está bastante bien Porque normalmente El color rojo Tiene problemas Con las criaturas voladoras Porque no tiene El propio color rojo en sí No suele tener Criaturas voladoras Así que bueno A ver No digo que esté bastante bien Corrijo Es una criatura De relleno Para limitado Y es injugable Para construido Arreglado Escupefuego de Chandra Por 3-1-3 Vuela Es infrecuente Es elemental Interesante Y dice que siempre Que un oponente Reciba daño Que no sea de combate Es decir por ejemplo Le tiene un choque Vale Eso ya es daño Que no es de combate El escupefuego de Chandra Obtiene más 3-0 Hasta el final del turno Esta carta En limitado Yo creo que en limitado No es muy buena Te la puedes meter De relleno y tal Porque bueno Por 3-1-3 Vuela Y alguna vez Ganará más 3-0 Vale Y en construido Tiene potencial Y construido Podría llegar a ser Parte del mazo De la próxima monorroja En la rotación de estándar Actualmente no lo creo Pero en el siguiente Estándar Podría llegar a ver el juego Mazo de Chispas Te tiro 2 o 3 chispas A tu cabeza Toma Esto ha ganado Es que pensadlo Es cada vez que recibe daño Que no sea de combate O sea por ejemplo Si le haces 2 choques al rival Esto gana más 6-0 Pegaría de 7 Por decir un ejemplo cualquiera Es que pega muchísimo 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 Puede pegar Puede pegar 7 o 10 En el cuarto turno Puede estar pegando Este bicho De 7 o de 10 Perfectamente En un mazo En un rojo Eso es lo que me llama la atención Que tiene un potencial grande Luego ya veremos Si ese juego no se juega Pero desde luego Podría llegar a ver El juego perfectamente Bien Vamos a la siguiente Excavador destructivo Por 3 Es un 3-2 Trasgo Que puedes pagar 3 Y girarlo Para sacrificar un artefacto O una tierra Y robas una carta Yo creo que para construido Esto es demasiado caro La habilidad Demasiado costosa Y para limitado No es malo del todo Para limitado está bien Para limitado por 3 Es un 3-2 Vale Quiratura de relleno En cuanto a estadísticas Y en esas típicas partidas avanzadas En las cuales acumulas tierras Que te sobran No es tan malo ¿Vale? Dices Ah pues lo giro Pago 3 Me sobran tierras Sacrifico una Robo otra carta No es malo para limitado ¿Vale? Esta carta está chula Para limitado La jugaría encantado Furia desatada Por 3 Más 1 Más 1 Y dañar 2 veces a una criatura A velocidad instantánea Ojo con este tipo de hechizos La habilidad de daño 2 veces Es muy tocha ¿Vale? Dañar 2 veces Para quien no lo sepa Es La criatura primero Hace su daño normal De dañar primero Y luego su daño normal O sea Si pega de 2 Va a hacer 4 daños Primero Dañando primero Es decir Si alguien la bloquea Le va a hacer primero 2 daños antes que nada Y luego Otros 2 daños extra Porque daña 2 veces ¿Vale? Entonces Más 1 Más 1 Dañar 2 veces Con cualquier cosita Mira vamos a poner el ejemplo Tonto Con la de al lado Un 3-2 Ataco No bloqueas Vale no bloqueas Pues Furia desatada Le doy más 1 Más 1 O sea pega de 4 Y como daña 2 veces Pega de 8 Esta carta no es mala Para limitado Yo limitado la jugaría Ese más 1 Más 1 Está genial Y para bloqueos Siempre es buena dañar 2 veces Tu criatura Porque es como darle Como mínimo Sé darle dañar primero ¿Vale? O sea que en bloqueos Trucos de combate y tal Esto es una carta interesante Para limitado Y para construido Para construido No es injugable Para construido No es injugable del todo ¿Vale? Un mazo muy agresivo Muy a lo vestí Y tal Que tenga criaturas con arrollar Esto sería guay Que tuviese algo de arrollar ¿Vale? Porque así Aunque te bloqueen Pasas todo el daño De dañar 2 veces ¿No? En construido No la veo absolutamente injugable ¿Vale? La veo con una pequeña puerta En algún mazo Y el limitado La veo bien La jugaría perfectamente Este es el trago Que decía hace un rato El trago que vuela Solamente vuela durante tu turno Pero vuela Y por 4 es un 3-2 Para ser rojo No está mal Esta criatura voladora No está nada mal La verdad Y ya digo El limitado es bastante buena ¿Vale? Cualquier cosa que Cualquier que es que Me acaba de llegar al mensaje Vale Así no sé ni para qué lo leo O sea Aquí estoy ya haciendo el vídeo Y es más importante el vídeo Que mis mensajes Pensaba que iba a ser urgente O algo No lo es Bueno eso que decía antes Para el limitado está guay Para el limitado está bastante bien Es cierto que no vuela En el turno del rival Por tanto no puede bloquear Creatores voladoras Pero está bien Me gusta el dibujo también Ahí va con todos los machetes El trago Y para construido es injugable Construido las estadísticas Son coste 4-3-2 Es insuficiente Cabecilla trasgo Pues una de las mejores criaturas De la historia de Magic Diréis ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Para los que no Para los que no Para los que sois nuevos O sois jugadores recientes Nuevos de Magic Diréis ¿Pero cómo que esto va a ser? Pero si por 4 es un 2-2 Pues sí El dibujo me mola El dibujo creo que ya estaba ¿No? Este dibujo del que había Decido trasgo No es el original Pero es de otra reedición Que hicieron en el pasado No sé exactamente cuándo Por 4 es un 2-2 Prisa trasgo Dices bueno Al menos es un trasgo No Pero lo que hace Cuando entra en juego Miras las cuatro cartas Del top de tu biblioteca Y pones en tu mano Todos los trasgos que haya Entonces Históricamente Cuando salió el mazo de trasgos Hace ya bastantes años Era un mazo que llevaba 20 montañas Y 40 trasgos Básicamente Entonces era muy habitual Hacer cabecilla trasgo ¡Pum! Me robo 4 4 O sea Robar 4 trasgos Y poner otro trasgo en juego Era una locura Pero muchas veces veías 2, 3 Incluso los 4 trasgos ¿Vale? Porque ya digo Llevaba 40 trasgos Y 20 montañas Y además este bicho No entraba por 4 de mana Había formas de jugarlo más barato Con el minero trasgo Por cierto Que está en estándar actualmente El minero trasgo es Sacrificas un trasgo Y de mana rojo O sea Te sirve para acelerarte Y conseguir esto Jugarlo en el tercer turno Y el jefe de guerra Trasgo se llama ¿Puede ser? Wobbling Worship Sí El jefe de guerra trasgo Que es un trasgo Que por 3 es un 2-2 prisa Que hace que tus trasgos Cuesten uno menos El caso es que el cabecilla Siempre entraba en el tercer turno Con prisa 2-2 prisa en el tercer turno No está mal Y además robabas 1, 2, 3, 4 trasgos Y luego Era ya la fiesta De las mejores per se Por sí mismo no es bueno Efectivamente Pero en el mazo de trasgos Fue la gota que colmó el vaso Y lo que hizo reventar El mazo de trasgos Y que hiciese Que fuese uno de los mejores mazos De la historia de Magic Y que aún Se sigue viendo Y aún sigue existiendo Creo que en Legacy Se sigue jugando algo El mazo de trasgos Así que Es un mazo Que ha perdurado Tras los años Y yo creo que fue precisamente En el bloque de embestida Bloque de embestida Bloque de Sí, en aquel estándar En el estándar Bloque de embestida Que salieron todos los trasgos buenos En aquella época Que estaba extendido Todavía el formato extendido Que ya no existe Y el formato estándar Y los trasgos Lo dominaron absolutamente Y Legacy Pero durante muchos años Estuvieron destruyendo Aquellos formatos Así que bueno En estándar actualmente Hay bastantes trasgos Y hay unos cuantos Bastante buenos Ya digo Que está el jefe De grada Trasgo Está el minero trasgo Hay un montón de trasgos buenos Y no sé si podríamos llegar Bueno, aquí en el canal Lo vamos a jugar seguro De hecho, hace ya muchos meses Ya estuve yo jugando Mazos de trasgos Pues con esta salida Más todavía, ¿no? Lo jugaremos Para el imitado Es bueno, ¿eh? Para el imitado es bueno Porque fijaos la cantidad De trasgos que hay Este y otros tantos Que hemos comentado Este, hay un montón de trasgos, ¿eh? Como te hagas O sea, el mazo del imitado De trasgos Puede ser bastante bueno Si te haces con un cabecilla O dos de estos, ¿eh? Ojo Ojo con el mazo del imitado De trasgos Y en construya Digo todo el potencial Que tiene Esto es muy bestia Vale, seguimos Calcinador a la carrera Es un elemental, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta Hay que estar muy atento Si son elementales Esta colección Porque hay muchas energías Por cuatro es el 1-1 Qué caca A ver qué tiene Esperemos que la habilidad Sea muy buena Cuando entras al campo de batalla Creas dos tokens 1-1 Y los elementales que controlas Ganan la habilidad De prisa Hasta el final del turno O sea, a ver Esta criatura es buena Por cuatro Pones tres criaturas 1-1 O sea, es un tres por uno Esta carta Es cierto que son tres elementales 1-1 caca Pero entran con prisa Son tres 1-1 con prisa Que ya entran pegando Directamente si quieres Si quieres Y son tres Entonces cualquier hechizo Que tengas O cualquier cosa que diga Tus elementales ganan Más 1-0 O cosas por el estilo Cualquier tipo de dopador masivo O de dopador tribal O cosas por el estilo Hacen que esto se magnifique La carta no es mala A ver, no es para llevar Cuatro copias Porque tiene coste cuatro Pero no es mala del todo Cualquier cosa que sea Tres por uno No es el primer Tres por uno Que vemos de este estilo O sea, es un tres por uno Hemos visto a lo largo de la historia De Magic En estándar Cartas que cuestan cuatro Y son unos unos Y ponen otros dos tokens Uno-uno Y se han jugado Así que es posible Que esto vea hueco ¿Vale? Que vea hueco en alguna baraja Así que atentos a ello No es que sea muy bueno Pero no es malo Y sobre todo es una carta No es que sea buena por sí misma Es una carta de sinergias Como os he dicho antes Igual que el cabecillo de atrasco Es una carta de sinergias Necesita goblins para ser bueno Pero con muchos goblins es muy bueno Y cuanto mejores son los goblins Mejor todavía es el cabecillo de atrasco Y esto pasa lo mismo Si el mazo de elementales es viable O si hay mazo de dopadores O de lo que sea de tokens Si hay mazo de tokens con rojo Pues esto podría entrar de cabeza en ello ¿Vale? Ya lo entendéis Entonces Podría ser bueno en limitado Podría ser bueno en construido Pero va a depender de sinergias Chandra Piromante novata El princewalker de coste cuatro Chandra Que es infrecuente Y que por cuatro Entra con cinco contras de alta Entra con bastantes contras de alta Y creo ¿Hay algún princewalker infrecuente Que tenga habilidad de subir contadores? Alguno habrá Ahora no recuerdo cuál Alguno habrá Pero hay muy poquitos Muy poquitos Casi todos los piromantes Los piromantes Digo Es que he oído la palabra piromante Y me ha salido Casi todos los princewalkers O todos o casi todos Los princewalkers infrecuentes Solo tienen habilidades de menos contadores de alta Y no de más contadores de alta No sé si es el único Es que ahora mismo estoy hablando de memoria Habría que repasar los princewalkers De la guerra de la chispa A ver si hay algún infrecuente Que pueda subir Pero si no es el único Es prácticamente el único Bueno Con más uno Más dos Más cero a los elementales ¿Veis? A esto me refería Con la chandra esta Estos tipos de cartas Estos tipos de cartas Mejoran bastante ¿No? Pondrías tres criaturas Tres uno en juego Porque es para los elementales ¿No? Con más uno está guay ¿Vale? Ojo que entra con seis contadores de alta Por tanto si quieres Menos uno da dos manas rojos Está guay O sea Eso significa que en el quinto turno Siguiente turno Podrías tener hasta siete de maná Gracias a su habilidad de dar maná Y por menos dos Hace dos puntos de daño A cualquier objetivo ¿Vale? No está mal Pero creo que solo es jugable En el mazo de elementales Porque la primera habilidad Es la que la hace O sea es decir Tiene tres habilidades Si le quitas una de esas tres Se queda bastante coja Como carta buena Entonces tiene que ser Para el mazo de elementales Para llevar una o dos En el mazo de elementales Y poder doparlos Más allá de eso No creo que sea jugable ¿Es buena el limitado? Sí El limitado es muy buena El limitado es muy buena ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de menos dos O sea Puedes matar Al menos dos criaturas del rival ¿Vale? Eso está guay También da maná Para el siguiente turno Si puedes protegerla Y si tienes un mazo de elementales Si tienes muchos elementales En el mazo Ya se hace especialmente Bueno El limitado es muy buena Pero como suele pasar Con todos los planeswalkers Y en construido En construido es jugable En el mazo de elementales Veremos si al final Se hace hueco O no se hace hueco Vale Seguimos Elemental incendiario Por cuatro Es un 3-3 Bueno Estadísticas mediocres Que Siempre que un oponente Recibe daño Que no sea de combate O sea Le tiras un choque Eso es daño que no es de combate Juegas un trascoportacadenas Que le hace un daño al oponente Eso es daño que no es de combate Las criaturas que controlas Obtienen más o menos Más cero Hasta el final del turno Todas Esta Y todas las demás Bueno Es una criatura para limitado Yo creo que un poco de relleno Pero jugable Y en construido Yo creo que es injugable Vale En construido es demasiado Cara Para ser un 3-3 Para una habilidad tan rebuscada Que da más o menos Más cero a todas tus criaturas Si es que las tienes Si no te han tirado una ira de calle ¿Me entendéis? En construido todo es más complicado Así que no lo creo Que en construido esto Sea jugable para nada Erupción sepultadora Por cuatro Conjuro Común Que hace cinco puntos daño A una criatura Para construido es absolutamente injugable Pagar cuatro Para hacer cinco daños Cuando tienes por ejemplo Espiral de lava Que por dos hace cuatro O sea Por el doble de mana Hace solo un daño más Y además no exigue O sea Es muy inferior a una espiral de lava Fuera Esta carta es mala Para construido Pero para limitado El limitado es un formato Tan limitado Que este tipo de hechizos son buenos Cualquier tipo de remover en limitado Bueno y además mata prácticamente Cualquier criatura que te vayas a encontrar No es que sea un first pick Pero casi Casi es un first pick Es un excelente remover ¿Vale? Por cuatro matar cualquier criatura en limitado Es muy bueno Y más en el color rojo Que el color rojo Su remover suelen ser hechizos de daño directo Como este Pero que suelen hacer Dos Tres Cuatro Alguno que hace cinco Ya es una maravilla Así que está bien Está bastante bien para limitado Falla tectónica La están editando todas las colecciones Esta carta O casi todas No sé por qué Por cuatro destruir una tierra Deja O sea La mítica carta roja De destruir tierras Costaba tres Que se llama lluvia de piedras Que por cierto Tengo por aquí Y siempre lo digo A ver si me pongo las cartas aquí a mano Tengo Tengo mis tres lluvias de piedras O cuatro Tengo cuatro lluvias de piedras O tres De beta Súper chulas Y en un estado casi impoluto Porque me acuerdo que las compré Hace un montón de años De una tienda Que las tenía Pues seguro que tenían archivadores Desde que salieron de beta Y a lo mejor me costaron Y a lo mejor me costaron Un euro cada una O sea Estuvo genial Claro En su momento Hace pues yo digo A lo mejor las compré En el 2000 Hace un montón de años ya Madre mía Qué viejos nos hacemos Y entonces ya digo La lluvia de piedras Por tres destruir una tierra Punto Esto cuesta cuatro No la estamos viendo jugar Y ya han dicho Wizards lleva muchos años Diciendo que no va a editar Petatierras ¿Por qué? Porque los petatierras Que solemos llamar Son muy injustos Y frustrantes Bueno injustos no Pero si son frustrantes Porque Hacen que el rival No pueda jugar Y todo lo que sea Evitar que el rival Juegue frustrándolo O no pueda Jugar hechizos Porque no tiene tierras Y cosas del estilo Han dicho que no quieren Que eso esté en el juego Porque es Contraproducente Es muy negativo Y crea malestar En los cuadros Sobre todo en los nuevos Entonces por eso sacan ya Las lluvias de piedras Las sacan de cuesta de cuatro La segunda parte del texto La escritura sin la habilidad de volar No pueden bloquear este turno Bueno No es mala del todo Aún así O sea esta carta Hay que tenerla en cuenta Para construido es injugable Para limitado Es casi injugable Pero dejadla atenta Estad atentos a ello En el banquillo Por si tenéis un mazo Muy agresivo Y el otro mazo No tiene criaturas voladoras Y entonces a lo mejor Dices bueno Pues es como una especie De las criaturas del oponente No pueden bloquear Te ataco y te mato Algo por el estilo Más que nada Sería para algo por el estilo O Si hubiese tierras Muy importante Si quieres matar Destruir esa tierra Y tal La puedes tener en cuenta De banquillo para limitado Operamos en general Injugable en construido Injugable en limitado En general Incluso en aquel don Por cuatro Un cuatro o tres Que cuando entra en juego Puedes descartar carta Y robar carta Solo si lo deseas Muy buena carta en limitado Porque tienes estadísticas fuertes Sobre todo en el color rojo Que no suele tener criaturas Que por cuatro peguen cuatro Además la habilidad Además la habilidad de descartar robarte Puede ayudar bastante En una partida limitada Y tal Pero para construido Pues es injugable O sea para limitado Está chula Está bien Y para construido Injugable Indignación de Chandra Otro hechizo Que por cuatro Hace cuatro Además este es instantáneo O sea Es sencillamente Mejor que el anterior Es mucho mejor Que una lección sepultadora Por ser instantáneo ¿Vale? Pero es que además Hace dos daños Al controlador De esa criatura Por tanto por ejemplo Un elemental incendiario Empezaría a trabajar Vale entonces Carta que es prácticamente Un first pick En limitado Un muy buen en limitado Y en construido En construido No es del todo injugable Es una redicción Yo no sé si en estándar Alguna vez haya jugado esto En algún mazo De banquillo O algo por el estilo Pero en construido No es absolutamente injugable Es mala Para el construido Pero podría Llegar a entrar En algún mazo De banquillo O algo por el estilo Línea mística De la combustión ¿Vale? Llegamos a la línea mística Roja Que para mi gusto Es la peor de todas Ya sabéis Las líneas místicas Las puedes poner en juego Al principio de la partida Gratis Si las tienes en mano Y dice Siempre que tú O Y o Al menos Algún permanente Que controles Sea objetivo De algún hechizo O habilidad De un oponente La línea mística Le hace dos puntos De daño a ese jugador Para mi gusto Es la peor En algún banquillo Podría entrar Pero la verdad Es que lo veo Bastante complicado ¿No? Que esto llegue a entrar Incluso de banquillo Para las monas rojas No sé Ya lo veremos Para limitado Es prácticamente Injugable esta carta Y para construido Es mala Sencillamente Vale Continuamos Minotaur hostil Otra reedición Por 4 1 3 3 Desprisa Bueno Criatura de relleno Paralimitado Injugable Inconstruido Poco más que decir Una reedición Que reeditan Todas las colecciones Pendenciera Magmoide Por 4 1 2 4 Guerrero Elemental Común Que siempre que ataque Obtiene Más 1 Más 0 Por cada Elemental Que controlas A ver Más 1 Más 3 Estación de turno Por cierto O sea Se cuenta a sí misma No dice por cada Otro Que siempre Que le he reso bien No dice por cada Otro Elemental Que controles Sino que sencillamente Ella misma Por sí misma Pega de 3 Cuando ataca Es un 2-4 Pero ganamos Un más 0 Siempre que ataca Hasta el final del turno Vale Por tanto Por tanto Enlimitado es bueno Enlimitado por 4 Un bicho que pega de 3 Y aguanta 4 Enlimitado está bien Es jugable Y como hay bastantes Elementales en el formato Es factible Que pegue de 3 De 4 De 5 De 6 Así que es bueno En construido Perdón Enlimitado 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 Creo que es una carta Que es buena Enlimitado Es jugable Es interesante Es buena Y es Cuanto más elementales Tengas Mejores En construido A pesar de que es posible Que haya un mazo de elementales Creo que para construido Esta carta No vale Vale El resto de elementales Es que hay muchos elementales Mejores que esto Para construido Así que yo creo que no Reverberación repetida Por 4 Instantáneo Que cuando lances Tu próximo Hechizo de conjuro De instantáneo O cuando actives Tu próxima Habilidad de lealtad Este turno Lo copias Dos veces ¿Vale? O sea Te tira un choque Mejor dicho Juego la reverberación repetida ¿Vale? Y a continuación Tira un choque Lo copias dos veces O sea Son tres choques El que has tirado Y otros dos más Está bien A ver La reverberación es una carta Que ya han reeditado Muchas veces en En magic ¿Vale? Y que era por dos rojos Copias un hechizo ¿Vale? Esto lo que hace Es copiar dos veces Claro cuesta cuatro Cuesta el doble Pero lo copias dos veces Y además es cualquier conjuro Cualquier instantáneo O cualquier habilidad de lealtad Creo que no es injugable Requiere mucho maná Es cierto Porque tienes que jugar un hechizo Y luego jugar esto O sea Necesitas por lo menos Cinco de maná Seis de maná Siete de maná Para sacarle partido Pero el hecho de copiar Dos veces algo O bueno También puedes copiar Habilidades de lealtad Que tampoco está mal No la veo injugable esta carta La veo jugable para limitado La veo incluso mejor en limitado En limitado Uff A ver Pero eso sí En limitado requieres un mazo Con muchos hechizos ¿Vale? No juegues esto Si no llevas por lo menos Por lo menos otros Cinco o seis hechizos en el mazo Para saber que lo vas a poder usar De alguna manera Porque tienes que gastar dos cartas Esta y la otra ¿Vale? De la mano normalmente Y para construido No la veo injugable ¿Veo algún mazo así De control Que podría llegar a querer jugar esto? Bueno Veremos El tiempo me dará A mi cara de la razón Para construido La veo jugable No la veo mala del todo Y para alimentado También la veo jugable No la veo tan mala del todo Es que mucha gente dirá Que es mala sencillamente Pero no es tan mala ¿Vale? Eso de copiar dos veces Es un plus Es que generalmente Este tipo de hechizos Copian una vez ¿No? No dos Y de hecho Es para tal que lo pienso El hecho de copiar Dos veces algo Me da Me da pensar Que esto tiene combos Que tiene combos Solamente es cuando Lances el hechizo ¿Vale? O sea No puede copiar Copias ¿Vale? Lo que copia Son cosas que hayas lanzado Pero aún así Veo posibles combos Seguro que por ahí Combos ya pulgando Por la red Lo pensaremos Y si hay algún mazo de combo Lo traeremos al canal Caballero de la llama Por 5 es un 6-5 Vale Ya para limitado Ya es una bomba Por 5 un 6-5 Una bomba Por 5 un 6-5 Está bastante bien El limitado Vamos a ver si es jugable o no Es elemental Además Ojo Bien Dice que pagando 2 Las criaturas que controlas Otienen más 1 más 2 Hasta el final de turno Y prisa Vale Está bastante bien eso O sea Por solo 2 Se da más 1 más 2 A sí mismo Y a todas las criaturas Que tú controlas No está mal Y además prisa O sea Puedes jugar algo el siguiente turno Y antes de más darle la prisa Vale Para limitado es una bomba Ya para limitado Con esa habilidad O sea Solamente las estadísticas Ya eran buenas Y con esa habilidad Ya es una bomba Y además dice que Cuando entras al campo de batalla Descartas cualquier cantidad De cartas de tu mano Y robas esa misma cantidad de cartas Ya hemos visto que hay bastantes Sinergias con descartar cartas Antes lo hemos estado comentando Así que Ojo con eso también Todavía mejor la carta Vale Gracias a esta segunda habilidad Pero es que además Tiene una tercera habilidad Que dice Cuando el caballero de la llama Muera Hace X puntos de daño A cada oponente Y a cada Plainswalker Que controla Donde X es la cantidad de cartas De tierra En tu cementerio Como te puede descartar cartas Cuando entras al juego Te puedes descartar tierras Luego hace daño Y tal En limitado como digo Es una bomba Puede ganar la partida Al solo prácticamente Y en construido De los caballeros Que hay de este estilo Hay uno por color Yo creo que es el mejor De todos para mi gusto Y que podría agraerse Jugar en construido Lo que pasa es que Pensad en construido La cantidad de criaturas De coste 5 potentes Que hay Hay un montón ¿Es mejor esto que el jabalí Ese dios De rojo Que hemos visto por ahí? ¿O es mejor que un Simplemente un Un comandante de citadores El trasgo ese Que pone 3 toques En 1 Está ahí Ahí Entonces Lo que pasa es que En construido Siempre hay mucha competencia Y cartas muy buenas Que al final Acaban no viendo juego Pues porque hay otras cartas Igual de buenas Que ya o mejores Incluso por ese mismo coste Aún así La carta es Una bomba limitado Y es jugable en construido Porque es muy potente Y podríamos llegar a verla Lo que digo siempre Por coste 5 Ya esperas algo Incluso mejor que esto Bien Dragón a balón Por 5 es un 3-3 Que vuela ¿De acuerdo? Bueno ya hemos dicho antes Que hay pocas cartas rojas Que vuelan Cuando entra en juego Creas dos fichas de tesoro Esta carta es buena Por 5 un 3-3 Vuela Es un poco escaso Pero algo es algo ¿Vale? Pero eso de poner dos Fichas de tesoro Por cierto Las fichas de tesoro Lo pone ahí Vale Está sobreimpresionado Si no No lo pone Ah pues yo pensaba Que no Pensaba que si lo estaba poniendo La caja de texto Que te amplían de la carta Debería explicar Que son los tesoros No lo explican Deberían ponerlo Para los jugadores Que empiezan y no saben lo que es Bueno Dos tesoros Bueno un tesoro Es un artefacto Sin coste ni nada Es un artefacto Que está en juego Y que lo puedes sacrificar Para dar mana de cualquier color Esto lo que significa Que al siguiente turno Tienes dos manas extras Bueno el siguiente turno Y el resto de turno Lo puedes guardar Para cuando tú quieras Así que está bastante bien Por eso Porque te permite jugar Hechizos bastante caros O muchos hechizos en un turno Por ejemplo Con reverberación repetida Tendrías un montón de mana Para poder hacer Dos hechizos tochos ¿No? Así que el rago navaro ¿Qué pasa? Que no sé No se me amplía la carta Dragón navaro Lo veo Buenecito Para limitado No está mal Para limitado Y para construido Es injugable Obviamente Si he dicho Que en construido Lo mismo no juegas Ni por 5 Un 6-5 Con tres habilidades buenas Imaginad Por 5 Un 3-3 Con dos habilidades Reguleras Elemental de fuego Lo han vuelto a reeditar Basta Faltaría más Que no reeditase En el elemental de fuego Esta colección Cuando es una colección Basada en elementales Es elemental Eso es lo que lo hace jugable En limitado Incluso en construido Porque es elemental Bueno en construido No va a ser jugado esto En construido de elementales Es más barato Y mejor que esto Pero en limitado Es una carta Bastante menospreciada Se juega muy poco En limitado Porque aguanta 4 Te lo puede matar Con bloqueos más o menos Fáciles Y tal O matar con hechizos Que hacen 4 daño Hay bastantes Siempre formas de matarlo Digamos Entonces por 5 Es una criatura de relleno ¿Vale? Para limitado Pero el hecho de ser elemental Este año La hace mejor Así que bueno Jugable para limitado Injugable para construido Creo Elemental piroplástico ¿Eh? ¿Cómo? Vale Volvemos a lo de siempre Por 5 Es un 5-4 Es exactamente igual Que el elemental de fuego Pero Tiene una habilidad extra Eso sí Este es infrecuente ¿Vale? O sea No está en la misma categoría Va a salir mucho menos Este otro Dice que por 3 Hace un punto de daño Al jugador objetivo ¿Vale? Es un pequeño extra Lo cual lo hace Sencillamente superior En todos los sentidos Al elemental de fuego Pero me parece que ocurre Con esta carta Lo que hemos visto Que ocurre con otras En otros colores Me da la sensación No estoy 100% seguro Porque no lo he comprobado No lo he mirado Podría mirarlo ahora Pero bueno No importa Que esta carta Es de los Prince Walker Decks Los Prince Walker Decks Se compran aparte En tienda física Nada más No existen en Magic Arena Al menos mejor dicho No salen de sobres De Magic Arena La única forma de conseguirlo Es comprando el mazo En la tienda Y canjeando el código Que te dan Y te dan el mazo completo Y te dan esta carta Por tanto O con comodines El caso El caso es que Para limitado Sería como En el entorno de fuego Pero un poquito mejor Perfecto Si es que sale En los sobres Que estoy diciendo Que yo creo que esta No va a salir de los sobres Y en construido Es injugable igualmente ¿Vale? El pagar 3 para hacer un daño No es suficiente Ola ardiente De Chandra Por 5 Es un conjuro Que hace 2 puntos de daño Al jugador objetivo Y a cada criatura Que controla a ese jugador Vale Para limitado De momento Esa parte ya Bueno Es jugable Digamos para limitado Aunque sea pagando 5 Buscas en tu biblioteca Una carta Llamada Chandra Fuera de las llamadas La muestras y la pones en tu mano Vale Esta es la típica carta Que es de los Prince Walker Decks Y estoy completamente seguro Que es de los Prince Walker Decks Porque siempre hay que buscarte Un Prince Walker Y encima te buscas El Prince Walker Furia de las llamas Que es el Prince Walker De los Prince Walker Decks Esta carta No sale en sobres Así que no la vamos a ver jugar En limitado Y además Tampoco la vamos a ver jugar En construido Porque es muy mala Es para los Prince Walker Decks Y te buscas Creo que esta Chandra De aquí Que estamos viendo a la derecha Que es la Chandra Del Prince Walker Decks Que igual En limitado No la vamos a ver nunca Porque no salen los sobres Y en construido Es muy mala Sencillamente Es peor Que esta Chandra Que vamos a comentar después Que está todo el mundo Flipándose con ella Así que hablaremos de ella Vale Recluso de Barrio Escombros Por 5 Es un 6-5 Que está obligado a atacar En cada combate O sea, cada turno Tiene que atacar Este bicho es bueno Es decir, es jugable En limitado En limitado se juega Tranquilamente Sin mucho problema No es una maravilla Pero es bueno Pero fijaos Comparadlo con esto Son iguales prácticamente Bueno, estoy puesta triple rojo Cuidado con eso Pero vamos En cuanto a estadísticas Son exactamente iguales Solo que este tiene 3 habilidades buenas Y este tiene una habilidad Mala Uy, uy, uy Este la habilidad que tiene Es mala, es negativa Es contraproducente Te obliga a atacar O sea, por tanto No te deja bloquear con él Solo puede bloquear el primer turno Que lo has jugado, ¿no? Es verser que le es ogro Ni siquiera tiene un tipo de criatura Digas, oh, es trasgo Oh, es elemental, ¿no? Es verser que le es ogro Así que no le va a sacar Ningún partido A sus tipos de criatura Así que es una criatura Está bien Para limitados de relleno Está bien Para construidos en jugable, ¿no? Reducir a cenizas Por 5 Hace 5 puntos de daño A la criatura objetivo Conjuro Vale, ya para limitado Es jugable Si esa criatura fuera a morir La exilia, ¿vale? Es una especie de espiral de lava Venida muy a menos, ¿no? La espiral de lava Por 2 Hace 4 Y exilia Y esto cuesta Casi 3 veces más Por hacer un daño Más, ¿vale? O sea, comparado con las espiral de lava Es caca Pero para limitado es jugable Porque cualquier removal Es bueno en limitado Y este hace 5 daños Con lo cual mata Y exilia casi cualquier criatura La chandra El infierno despertado Esta chandra Vuelvo a repetir Esta chandra es mala Es mala No se va a jugar En construido En limitado es una bomba Porque en limitado Todos los Prince Walkers Son bombas, ¿vale? Pero no se va a jugar Ya lo vais a ver O sea, hay cartas mejores que esta O sea, prefiero un Ugin Antes que esto, ¿vale? Y es sin color O sea, es para cualquier color O prefiero cualquier chandra De las más pequeñas Antes que una de los C6 Vale, el caso es que La gente dice Sí, sí Pero es que entra con 8 contadores de alta Es cierto Es cierto, entra con 8 contadores de alta Y eso es bueno Porque es muy difícil de matar Atacándola por tanto Es que no puede ser contraestado Y eso es bueno Es que tiene un montón de cosas buenas Realmente Por eso engaña, ¿vale? Y el más 2 Lo que hace es que le das Ganas un emblema Que le hace un punto de daño Al rival cada turno ¡Wow! Un daño cada turno Le matas en 20 turnos ¡Qué bien, eh! Y además Ni siquiera el primer turno hace daño O sea, tienes que esperar A tu siguiente turno Para hacer el primer Miserable daño Bueno Es que es malo Es que no vais a ganar a nadie con esto Es que Es que si Si en el sexto turno Crees que vas a ganar con esto Cuando el otro a lo mejor Tiene en mesa Dos Teferis y una Narset ¿Vale? Porque Narset Teferi De coste 3 Han entrado hace 3 turnos Y ya están haciendo mil cosas Hace 3 turnos Cuando esto no ha hecho nada Hasta el séptimo turno Que hace su primer daño Un daño En el séptimo turno Si que ha sido a tierra por turno Todos los turnos Esa es otra, claro Bueno Es que es ridículo Por menos 3 Es que quiero que os entre en la cabeza Que es mala Por menos 3 Hace 3 daños A una criatura Que no sea elemental ¿Vale? Esperemos que no haya muchos elementales En estándar Porque a ver si encima Hay muchos elementales en estándar A lo mejor no hace ni daño a criaturas O hace pocos daños A pocas criaturas Digamos ¿Vale? Está guay Porque se puede proteger a sí misma Y no mata a todas las criaturas Por cierto La chandra que había el año pasado Que ya rotó La de El bloque De calabés Costaba 4 Y hacía 4 daños A una criatura ¿Vale? Esta cuesta 6 Y hace 3 daños A la criatura O sea Para que os fijéis La chandra que si se jugó De coste 4 Que era buena Que cada turno robabas una carta extra Básicamente Y esta que no Y la chandra que hay actualmente En estándar Que también cuesta 4 Y robas una carta extra Cada turno Y hace montones de daños A lo bestia O sea Puedo hacer 7 daños ¿Vale? Cuando llegas a hacer la definitiva Que no cuesta tanto alcanzarla Bueno O sea Es decir Es que simplemente es comparar O sea Es que no tienes que valorar una carta Por lo que os parece al verla Sino por comparación con otras similares Y es que comparadla A una chandra que cuesta 4 Es que la chandra que cuesta 4 Hace mil veces más daño que esto Bueno Y el menos X dice Oiga Otra vez El menos X dice Hace X puntos de daño A la que tú lo aprendes Porque el objetivo Si un permanente que recibe daño De esa manera Fuera a morir ese turno En vez de eso Lo exilias ¿Vale? O sea La segunda habilidad de menos 3 Hace daño La habilidad de menos X Hace daño Las dos habilidades Hacen lo mismo Exactamente lo mismo Puede que hagas 3 O puedes incluso hacer 5 O 6 O 4 O 5 o 6 Si quieres ¿Vale? Pero son básicamente Lo mismo ¿Vale? O sea Es decir Este planeswalker Tiene a efectos prácticos Dos habilidades ¿De acuerdo? Realmente son dos Porque la segunda habilidad Y la tercera Vuelvo a repetir Son básicamente lo mismo Si es cierto Puedes pagar 4 o 5 O 6 contadores de la altad O 7 u 8 O lo que sea Pero a lo mejor el oponente No tiene ni criaturas Si es que el problema de estándar Es que te vas a enfrentar El 60% del tiempo A mazos que no tienen criaturas Son planeswalkers Así que esas dos habilidades No hacen nada Y la habilidad del más 2 Precisamente contra esos mazos Que estoy comentando De planeswalkers Está muy bien Pero cuando has jugado Este planeswalker Ellos te han jugado Como digo Te han jugado Antes que tú Un teferi Un arset Otro teferi de coste 5 Y tú juegas tu primera chandra Que va a hacer un daño En el séptimo turno Es que se ríen de ti Te van a pasar por encima Lógicamente Vale La chandra que decíamos Mala Que es la de los planeswalkers decks O sea Mala Si esta no me gusta Creo que no se va a jugar A lo mejor luego Mira Si me equivoco Enmarcad este vídeo Y me lo echáis Me lo ponéis en la cara Todos los días De aquí hasta la siguiente season ¿Vale? Hasta septiembre del 2020 Pero creo que no se va a jugar Al final el vídeo Se me ha ido una hora Si es que me enrollo Como las persianas Bueno La chandra esta es peor todavía ¿Vale? Por 6 entra Con solo contrarios de la alta Fijaos la comparación La otra entra con 6 La primera ya solamente da más 1 Y hace 2 puntos de daño A cualquier objetivo Antes hemos visto Que hay una chandra Que cuesta 4 Y también hace lo mismo Entra con 4 Entra con 5 contrarios de la alta ¿No? La chandra de coste 4 La hemos visto hace un rato Voy a buscar un segundito Epa Está para el otro lado La chandra de coste 4 Esta de aquí Entra con 5 contrarios de la alta Y es más 1 también El Ah no le da 2 más 3 Ah es menos 2 Menos 2 el daño Vale 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 La comparación no era tan terrible Pensaba que sí Estaba hablando de memoria Y todavía no me sé las cartas Vale Esta con menos 2 Hace 4 puntos de daño A otra criatura A una criatura de objetivo Vamos Y 2 puntos de daño Al controlador de esa criatura ¿Vale? Está guay No está mal del todo Y luego el menos 8 Hace 10 puntos de daño Al jugador objetivo Y a cada criatura Que controla a ese jugador Que no está mal del todo Aún así ya digo Es peor que esta otra chandra Y obviamente es peor Que cualquier chandra De coste 3 O de coste 4 De las que tenemos en el formato Así que una carta que es mala Que bueno Para el Prince Walker Está guay Pero vamos Más allá de eso no Vale ya casi hemos terminado Tranquilos Depredador Escamarrota Joder Depredador Escamarrota Por 6 es un 6-5 Amenaza Por 6 es un 6-5 Una criatura de relleno ¿Vale? Pero eso de amenaza Hace que no pueda ser bloqueado Por una criatura Es decir Los típicos chumblocks De ah pues te bloqueo Con mi 1-1 Ya está Te bloqueo con mi 1-1 Ya está Eso ya no está Porque al tener amenaza Tiene que ser bloqueado Al menos por dos criaturas Entonces ya los chumblocks Ya son otra historia Ya se come dos criaturas Por turno Y eso lo hace un poquito mejor Así que está un poquito Por encima de criatura de relleno Pero está No está bien O sea no es una maravilla Pero está bien Es jugable ¿Vale? Para el limitado está bien Para construido Es jugable Obviamente Dragón Shibano Madre mía Lo han reeditado El dragón Shibano Es una bomba El limitado O sea es una bomba El limitado Gana partidas absolutamente El solo Por 6 es un 5-5 Vuela Solo con eso ya gana Pero es que pagando uno rojo Gana más 1 o más 0 Hasta el final de turno O sea Es muy normal Que este bicho lo juegas Si no te lo matan El siguiente turno Pegar de 8 o de 10 O cosas por el estilo Y ganar la partida Prácticamente en ese ataque El limitado es una bomba Y en construido En construido esta carta Se jugaba años A Cuando a los principios De Magic Se jugaba el dragón Shibano Y era una de las Wind Conditions De los mazos rojos Tal cual Además lo pudimos ver No hace mucho El verano pasado Hubo un evento Que organizó Wizards Muy criticado Delimitado En el cual abrieron Abrieron No sé cuántas cajas Yo creo que fue una caja No sé El caso es que hicieron Un limitado de beta Abrieron limitado Abrieron sobres de beta Y se jugó un draft De beta Y entonces creo que el que ganó O si no fue el que ganó Uno de los que llegó al final De los que quedó más arriba Jugó un dragón Shibano En el mazo Y ganaba con él Bueno Dragón Volcánico Pues al nivel del dragón Shibano Realmente Por 6 Es un 4-4 Vuela Prisa Es bastante bueno Un limitado Y es injugable Inconstruido Es un 4-4 Vuela prisa Y tú por tanto En el primer turno Que ya pega de 4 Cuando lo juegas Y luego ya 8 en el segundo turno Algo parecido a lo que va a hacer El dragón Shibano Que va a pegar de 8 En ese siguiente turno Así que por eso digo Que no son tan diferentes En cuanto a la cantidad de daño Que pueden llegar a hacer Es mejor el dragón Shibano Yo creo En líneas generales Pero esto está Muy muy poquito por debajo Para construir injugable Los dos Fénix Inmortal Por 6 Un 5-3 Vuela Pues al final Hay bastantes criaturas voladoras En rojo en esta colección Cosa poco habitual Cuando muere Lo regresas a tu mano Vale Para limitado ¿Veis? Para limitado Esta criatura ya está bastante peor ¿De acuerdo? En construido es injugable Obviamente Pero en limitado Está bastante peor Porque Solo aguanta 3 Entonces es fácil Que el otro tenga Alguna criatura voladora Que aguante 3 Te lo bloquee y punto En cambio Estos ya aguantan 4 Aguantan 5 Por tanto Muchos Remuval Tampoco los mata Este al aguantar solamente 3 Hay mucho Remuval que si lo mata Pega menos Bueno pega menos Pega menos Que el dragón Shibano Mejor dicho Tiene menor potencial de pegada Que el dragón Shibano Ojo y también es raro Y Pega más que este Pero no tiene prisa Tiene una ventaja Obviamente ¿No? Que te lo dobles a la mano Después de jugarlo Eso es lo que lo hace jugable Y por eso que es raro ¿Vale? Entonces en limitado Yo jugaría ¿Vale? O sea no es que sea malo Pero Casi estaría más contento De tener un dragón Shibano O un dragón Volcánico Que este Fénix Inmortal Para costudo Como digo un jugable Porque es demasiado lento Dracusez Fauces de Fuego Por 7 Un 7-7 Vuela ¿Vale? En limitado Si tienes un mazo lento O si el formato es lento Esta carta es muy buena Porque ya Por si un 7-7 vuela Está guay Si el formato es rápido O el metajuego es rápido O tu mazo es rápido Llevas pocas tierras Esta criatura es injugable ¿Vale? O sea ojo Puede pasar de ser muy buena A ser injugable Dependiendo de como sea el metajuego ¿Vale? De la velocidad de los mazos Siempre que ataca Cuando atacas ganas La partida en limitado ¿Vale? Hace 4 puntos de daño A cualquier objetivo Y 3 puntos de daño A cada uno De a otros 2 objetivos O sea Hace 10 puntos de daño Casi repartidos Como quieras Hace 4, 3, 3 Puedes matar 3 criaturas Ese turno Es que es a cualquier objetivo No puedes sumar los daños ¿Vale? O sea es decir No puedes hacer 10 daños Al jugador O 10 daños A una criatura No Te obliga A hacer 4 daños A un objetivo 3 daños A otro objetivo distinto Y 3 daños A otro objetivo distinto ¿Vale? O sea ojo No puedes hacer 10 daños A algún jugador O a la misma criatura O lo que sea ¿Vale? A ver entonces En limitado creo que es jugable En limitado creo que es bueno Dependiendo de como sea el metajuego Repito Y en construido es un jugable Porque es carísimo De jugar esto Y última carta del color rojo Mago dragón Por 7 Por 7 Por 7 un 5 o 5 vuela Siempre que hace daño Un jugador Ese jugador No Cada jugador O sea se hace una Wheel of Fortune Básicamente Una rueda de la fortuna Ey ¿En español ¿Ha sido editada alguna vez La Wheel of Fortune? No estoy seguro Yo creo que no ¿No? Habría que mirarlo La Wheel of Fortune Es otra carta legendaria De Magic Que salió el primer día En alfa Y que es por 3 Un conjuro Roba 7 Perdón Cada jugador Se descarta su mano Cada jugador roba 7 cartas Entonces el mazo es de combo La monorroja es lo que hacían Años a Te tiraban todas las chispas A la cabeza Y hacían Wheel of Fortune Me robo 7 Es cierto que tú también Te robas 7 Pero como tenías 6 o 5 O 7 cartas en mano Salgo yo ganando Pues este bicho hace eso Por 7 es un 5 o 5 vuela Creo que es injugable En limitado Y creo que es injugable Inconstruido En construido es injugable Casi seguro Salgo en algún mazo Aranimator Y casi ni con esas Y en limitado Creo que es injugable Se me ocurre saber Donde lo jugaría En un mazo de dequeo Le intentas dequear al rival Con el mago dragón No, no creo que sea jugable Ni en construido en limitado A lo mejor en limitado Si tienes un mazo muy lento Y el formato está muy lento Y tal Podrías llegar a que rejugarlo Y tal Pero es que es peligroso El hecho de darle 7 cartas nuevas al rival Es peligroso Por eso La Wheel of Fortune Siempre ha tenido Siempre ha sido un arma de doble filo Bueno, y aquí terminamos El análisis del color rojo Que se me ha ido de las manos La duración 1 hora 5 El más largo de todos Estoy intentando hacerlo rápido Para que duren cada vez menos Y cada color que hago Está durando más que la anterior No sé cómo lo hago Bueno, espero que el vídeo os haya gustado Estad muy detentos estos días Que nos quedan ya solamente Un par de vídeos más Para concluir el análisis de M20 Y en cuanto lo concluyamos Le vamos a dar caña al draft Y al sellado de M20 Vamos a hacer guías, tutoriales Y vamos a divertirnos un montón Con esta versión Porque tiene buenísima pinta Así que tened paciencia Seguiré con los mazos del suscriptor Seguiré con Limitado Construido Y seguiremos con Magic Arena desde cero Un montón de cosas que tengo en mente Así que no se los perdáis Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Hasta luego